Música Música Mezo, mezo Yebo, yebo Chabunguale, ya ya pesa mama Rojema, yeba Chabunguale, ya ya pesa mama Amabididimba, babachagumundo, mama pesa mama Gabisha, babididimba, babachagumundo, mama pesa mama Abominu, 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 abominu Lasconibalu, na kajashamu kuale Lelo makambo, babi makambo, biso suga kyo Lelo bitumba, labigo chana, biso suga, babi mama Maho, mai Biso, la la la, bima mama Maho, mao, mao Paldanare la pulo Mahe, mao Biso, la la la, bima mama Maho, mao, mao Paponavir la pulo Mabonpocca boye Boye Matonpocca boye ¿Quién sea el hino? ¿Quién sea el hino? Le ama a la cama, la misma canta, piso de azúcar, la mía Le ama a la cama, la mía, piso de azúcar, la mía La mía, la mía, la mía La mía, la mía, la mía, la mía La mía, la mía, la mía, la mía Pepe Acuti, Cristiana, ¿cuál es? ¿Quién sea el hino?